No sé qué es, gafas de broma, nunca en mi vida los ha previsto, bazooka, tengo permiso para eso Fotografía de la esposa de Callaway No, oh, llame a mi amor ¡Margaret! Eres un maldito, cielos, creí que tenía sentido del humor, después de todo, la desposaste o no Eso duele, cierto ¡Que no escape! ¡Doy!